Aquí hay una persona que yo la conozco hace muchos años y debo decir que aunque no hacía falta que me inspirara para luchar por un país mejor ha sido inspiración para mí y para el pueblo donde él vive ha educado a la familia en estos valores ha hecho y hace diario un gran esfuerzo para que en el mundo haya justicia haya paz, haya más humanismo y es un cabañista de la A a la Z, de los pies a la cabeza como usted es un ocodeño ejemplar, José Manuel Calderón Yo creo que para mí la experiencia más bonita que yo he tenido en todo el tiempo que tengo estas ideas de transformar esta sociedad injusta en que vivimos ha sido la experiencia más bonita que he tenido esta trayectoria siguiendo las huellas del coronel Camaño y sus acompañantes de caracoles Hoy 27 de febrero fue proclamada la independencia nacional o al menos se anunció al mundo el nacimiento de una nueva república en esta parte este de la isla y ustedes saben que los líderes principales de esa gesta, de ese proyecto y sus ideas no llegaron al poder en ningún momento porque los traidores como Santana fueron los que le tocó gobernar y organizar el país del modo que le convino para explotar a la mayoría de los que trabajan y ellos cosechar los frutos desde 1844 hasta la fecha las ideas de Pedro Santana son las que han gobernado el país en episodios muy breves y en pocas ocasiones ha habido ideas progresistas que han intentado revertir esa realidad pero no ha sido fácil muchos hombres y mujeres, muchos líderes como el coronel de abril fueron de la gente que quisieron completar o llevar al poder las ideas de nuestros trinitarios de una patria libre, soberana, independiente justa en la que podamos convivir todos como hermanos, en paz, con seguridad pero esas ideas todavía no han no han logrado gobernar los santanistas nos siguen gobernando y siguen entregando el patrimonio de nuestra patria a los banqueros a un pequeño grupo a la oligarquía que nos explota y que dirige todos los programas en todas las esferas de la sociedad para tener una sociedad más perversa en lo que se promueva sea la drogadicción la delincuencia para que nuestra juventud especialmente en vez de escuchar estas ideas reflexionar y reaccionar como reaccionaron nuestros héroes de abril y de febrero que se consuman en los vicios y en la delincuencia esos vicios de la delincuencia no existen en la sociedad por casualidad son financiados por ese grupo oligarquico que nos explota porque es la única forma de mantenerse en el poder el día que ustedes, la juventud la gran mayoría de nuestra juventud conozca las verdaderas causas por las que tantos hombres y mujeres se fueron a las montañas y arriesgaron su vida y derramaron su sangre ese día comenzarán ellos a temblar y tendremos una patria libre, soberana y distinta transformar la forma como se ha gobernado en este país hasta el día de hoy es una necesidad es una obligación de cada uno de nosotros no podemos dormir tranquilos pensando que nosotros nuestros hijos, nuestros nietos van a encontrar una sociedad mucho más perversa mucho más injusta mucho más cruel que la que tenemos ahora que miren que no se aguanta y lo que nos espera en los próximos 10 o 15 años si no hacemos algo ahora no lo vamos a soportar así es que esta trayectoria esta caminata no es solamente para seguir las huellas las huellas de los expedicionarios de caracoles las huellas de manera de que dejaron con los zapatos sino las huellas más importantes seguir las huellas de sus ideales de transformación muchas gracias